Agradecerle a los vecinos, tengo en mi poder la nota que acaban de presentar. Va a ser analizada por el conjunto de los concejales. El funcionamiento del Consejo, naturalmente que tiene la misma preocupación que ustedes manifiestan, de modo tal que el documento que han traído va a tener tratamiento en el curso seguramente de la próxima semana que es cuando el Consejo va a estar sesionando. Naturalmente que comprenderán ustedes que aquí hay algunas solicitudes que verdaderamente tienen mecanismos institucionales para resguardarlos y que seguramente serán los que deban operar. Naturalmente que nosotros vamos a analizar el planteo que ustedes formulan en relación a los servicios esenciales que hemos tenido, pero de todos modos el Consejo está dispuesto a tener una escucha atenta más allá de que podamos contribuir o no a las soluciones en las direcciones que ustedes la están exigiendo en la nota, pero naturalmente comprenden todos que el ejercicio y la construcción de los consensos resulta ser una de las herramientas indispensables, más allá de que entendemos perfectamente la situación enojosa que provocan situaciones como las que están referidas en la nota. Así que en el carácter que me corresponde y que me han designado mis colegas, me comprometo a dar el más urgente tratamiento a este planteo que ustedes han acercado al Consejo en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias.